una buena imaginación sustituye al equipo hola muy buenas bienvenidos a otro vídeo y en este caso de lo que os quiero hablar es de esto del cuchillo colestil busman bueno que os puedo decir de este cuchillo este cuchillo ahora mismo está siendo una referencia importante en los cuchillos de supervivencia hay que tenerlo bastante en cuenta la verdad para ese cometido bueno muchos diréis que si si es muy espartano que si es tan muy simple que si bueno pues desde mi punto de vista esa simpleza le da más valor todavía le da más valor porque pues en mi opinión este diseño tan simple lo hace mucho más perfecto para supervivencia por el mero hecho de que pues no tiene tantas tonterías que se puedan romper no tiene tantas cosas que se puedan mover ni que se puedan desaflojar no tiene pasadores no tiene nada entonces en un maltrato a una herramienta como esta en un en un uso el uso perdón digamos duro pues no va a acusar ese tipo de cosas no luego también la construcción me parece también bastante acertada la construcción de este de este cuchillo no no todo esto tengo que decir que son opiniones personales que quede claro ahora pasaremos a verlo en profundidad pero cada vez me gusta más este cuchillo la verdad que hay que decir que no tiene las medidas que nuestra legislación permite llevar al monte debéis de saberlo que este cuchillo no se podría portar luego tiene un aspecto bastante agresivo también también hay que decirlo no porque es bastante complicado justificar el portar esta herramienta en el monte pero como cuchillo de supervivencia si salís un día a practicarla tenéis pensado quedaros en el monte y hacer fuego en condiciones bastante complicadas que hay que procesar madera y demás esto es una herramienta voy a tener en cuenta por muchos motivos bueno como podéis ver por fuera viene con una funda de segurex con una especie de plástico que todos los colestil llevan tiene aquí una línea que pone danger y dice que no agarremos después de la línea para sacar el cuchillo porque como podéis ver aquí si agarraremos después de la línea ahí nos podríamos cortar veis dónde está el filo ya entonces es interesante respetar eso y no pasar la línea a la hora de sacarlo bueno la vaina como podéis ver la funda cuando la antigua que era de cordura y tenía una zona de pues de caides en la punta venía remachada traía un bolsillo para aportar algo de material no y ya se empezaba a valorar en el mundo de la supervivencia este esta herramienta se empezaba ya a valorar cuando en sus inicios no pero ahora si os dais cuenta ya está teniendo ya pues pedigree de supervivencia no porque ya le incorporan ya es como una insinuación directa no porque como podéis ver le incorporan ya la funda poco que decir poco más que decir que hace su trabajo que es la de retener el cuchillo lo retiene perfectamente y me gusta mucho el enganche estos enganches son muy cómodos pero que te lo quita que te lo pones muy rápido tiene el sistema este también no luego del botón la verdad que a mí no me disgustan estas fundas y la veo muy apropiada para también para este cuchillo que hay que decir que viene construido en acero al carbono ya sabéis que siempre los plásticos se va a secar mejor y no va a conservar la humedad como el cuero bueno como ya conoceréis mucho vamos a decir un poco las medidas del cuchillo bueno en realidad tiene una hoja de 19 centímetros pero de filo útil son 17 porque tiene aquí un recazo un recazo importante que nos ayuda mucho a la hora de los agarres adelantados para tener más precisión y más control en el cuchillo nos ayuda el recazo ese luego también mucha gente dice que se puede incorporar aquí un kit de fuego o sea un kit de supervivencia a mí no me gusta mucho esa idea la verdad y qué más deciros está construido de una sola hoja de una sola pieza en la cual se curvará después una dobladora curva el mango y lo sueldan tiene una soldadura aquí longitudinal que luego ya está está pulida bueno el mango tiene 11 centímetros 11 centímetros de mango el ancho de pala son 4 centímetros en la parte más más ancha y luego el vaciado no sé si vamos a poder observarlo el vaciado es un poco me recuerda mucho al Cudeman César Buzal en cuanto a la geometría del vaciado porque es cóncavo pero luego tiene otro vaciado aquí no sé si si apreciáis una pequeña lista que se ve y es un un escandi es como si tuviera dos vaciados un uno muy suavecito cóncavo aquí arriba y luego aquí ya termina con un escandi vamos a ver si se aprecia de aquí ahí en el contraluz se puede ver un poquito veis esa esa pequeña rayita que se ve aquí veis aquí se ve claramente bueno pues eso es lo que es lo que comento que parece como que tiene un doble vaciado tiene dos milímetros y medio es muy es muy delgado y esa delgadez le tiene pegas y tiene pros y contras las contras son que para el macheteo tiene tiene poca inercia la inercia está atrasada digamos veis el balanceo el balanceo no está no está equilibrado pero bueno eso es otro tema eso no está no está equilibrado pero se le puede sacar muchísimo partido ya luego hablaremos un poco de eso pero veis que no tiene balanceo eso puede ser una pequeña puede ser una pequeña pega usándolo como se usan todos los cuchillos cogiendo los del cabo pero bueno volviendo un poco al vaciado al tener dos milímetros y medio claro si tú le haces un vaciado con cabo a dos milímetros y medio quedaría muy poco resistente el filo porque lo lo se disminuiría mucho aquí ¿no? se disminuiría mucho la hoja y quedaría muy endeble pero con este con este diseño de de doble vaciado consiguen que quede mucho más reforzado y que y que corte y que sea un gran cortador porque la verdad que es un muy buen cortador bueno qué decir que fijaros lo que pone aquí Madre en China no lo ocultan no oculta Colestil no oculta que su producción está en China como podéis ver lo pone en los marcajes incluso a ver si enfoca un poquito ya se puede leer ahí bueno y qué más os puedo decir qué más os puedo decir de este ah bueno lo que os comentaba un poco del balanceo pues claro es que este cuchillo también está pensado ya ya lo habréis visto para hacer una lanza con él pero no solo una lanza no solo hacer una lanza sino está pensado para para prolongarle el mango con un trozo de con un palo y al prolongarle el mango es cuando realmente el balanceo queda pues queda en su en su punto queda en su punto y es cuando esto se convierte de verdad en una máquina de de machetear entre otras cosas y bueno qué más deciros enseñar un poco cómo viene igual el filo de fábrica un filo bastante bueno aquí estoy un poco malo es como el filo es bastante bueno aunque yo sea bastante malo pero el filo aquí no estoy bien ahí está listo bueno viene muy bien lo que es que aquí entre la cámara y la mala postura no puedo ni coger bien el folio bueno y qué más os puedo decir que tiene aquí un agujero que es o bien para fijar la lanza o bien para fijar el palo mediante un clavo un tornillo o algo o bien para un cordonciador aquí pone Busman Busman debe significar aborigen australiano y nada más lo único lo único deciros deciros que si este vídeo llega a 150 likes pues haré otro haciéndole pruebas de verdad haciéndole un test bueno pero a este no se lo voy a hacer al otro modelo hay que decir que este hay dos modelos está este y el Bowie y me gusta mucho más el Bowie la verdad así que ya sabéis si queréis ver aquí tengo otros regalos si queréis ver un vídeo testando este cuchillo en unas condiciones extremas ya sabéis con 150 likes y tendréis otro vídeo otro vídeo probándolo bueno pues sin más me despido espero que no me haya dejado nada que seguro que me he dejado algo y si y si me he dejado algo ya sabéis comentarlo y así mejoramos el vídeo entre todos pues nada sin más me despido chao ya sabéis si os ha gustado le dais like suscribíos también para no perderos ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo vídeo Vamos a ver.